De las canciones rancheritas, para que bailen de cartoncito mi compa, se llama La Pasadita, cuéntenle mi compa Víctor Si les gustó o no les gusta, yo vendré a verte mañana, aunque sea de pasadita A ver quién diablo reclama, así le dije a mi chula, anteayer por la mañana Mi chula me contestó, tú en mis sentimientos mandas, para todo lo que digas, tú das la última palabra No más cumple lo que dices, y de eso ya más no se habla Yo le cumpliré a mi chula, y aunque me cueste la vida, mi palabra es escritura Y lo que me sobra es suerte, vayan consiguiendo oscura, que aquí también hay billetes Yo traigo como reliquia polvos de la chupa rosa, por eso la buena suerte A mí nunca me abandona, si mi chula se arrepiente, yo cumplo con mi persona Yo le cumpliré a mi chula, y aunque me cueste la vida, mi palabra es escritura Y lo que me sobra es suerte, vayan consiguiendo oscura, que aquí también hay billetes Ahí quedamos con la pasadita